A mí no me van a meter miedo con Gustavo Petro, ni me van a asustar con las películas de terror que le inventan sin fundamento. El castrochavista, el socialista, el depredador que viene a comerse la economía y a acabar con esto. Cuentos chimbos para asustar a la gente y que se llene de físico terror por dentro. Horripilantes fábulas de la ultraderecha y de la escuadrón Antimamertos. Pero no, a mí no me asustan con Gustavo Petro. No me asustan primero porque tengo un muy buen recuerdo de su paso por el Congreso, sus valientes denuncias sobre la parapolítica y su feroz batalla contra la corrupción como senador por mucho tiempo. Fue Gustavo Petro quien destapó el carrusel de la contratación de Bogotá durante la administración de Samuel Morano. Es Petro quien logra aterrizar el tema y preparar un documento con toda la información detallada que sirvió posteriormente para las investigaciones del caso y para que la justicia se moviera. Hasta ese momento eran tan solo chismes, pero solo hasta que Gustavo Petro se mete, se logra saber cómo era el mecanismo y cómo operaba el carrusel de la contratación. También fue Petro quien hizo los debates más duros contra Álvaro García Romero cuando este era dueño absoluto y poderosísimo del presupuesto en el Congreso de la República y quien fue artífice, entre otras cosas, de la horrible y tenebrosa masacre de Majapecho. Fue también Petro quien hizo los grandes debates sobre los falsos positivos y las matanzas de jóvenes a manos del ejército. Te debates, entre otras cosas, que hoy todos muchos recuerdan sobre un crimen tan atroz que todavía costerna a miles de madres de Soacha. Casi 4.000 madres de Soacha que perdieron a sus hijos con estos llamados falsos positivos, si no me falla la memoria. También fue Gustavo Petro el primero en hablar de la mermelada, o la tan conocida mermelada, cuando todavía se llamaba cupos indicativos en el gobierno de Pastrana. Y fue quien habló por primera vez de la penetración del sistema electoral por parte de los contratistas que financian la política. Y también fue quien lideró el debate de las chuzadas del DAS a magistrados políticos y periodistas. Y contó Gustavo Petro como el DAS se volvió una herramienta de la más absoluta corrupción que luego da, entre otras cosas, paso, recordemos, a su liquidación. Si no fuera por Petro, no sabríamos, de hecho, muchas de las grandes verdades sobre los francotiradores del poder. Claramente como la Contraloría y la Procuraduría, que son los dos órganos que se dedican a decapitar, por decirlo menos, a quienes se les atraviesan a los intereses de los grandes caciques de la política. Y tampoco sabríamos nada sobre las mafias que manejan las billonarias concesiones de los rellenos sanitarios y de basuras, dos protagonistas indiscutibles de la política nacional hoy en día, y que controlan claramente un puñado de cuatro o de cinco contratistas muy poderosos, billonarios, porque ni siquiera son millonarios, sino billonarios a más no poder. No, señores, a mí no me asustan con Gustavo Petro. Y no solo porque haya sido un buen congresista, sino porque carece de las fichas para hacer grandísimas reformas económicas o políticas. Es imposible, sencillamente, imposible cambiar el modelo económico del país por un Congreso tan ampliamente dominado por la derecha y la ultraderecha. Tampoco me asusta Gustavo Petro porque sencillamente no tiene ningún control sobre el ejército, a diferencia, sí, de lo que ocurría con Hugo Chávez, que venía de las propias entrañas del ejército veneco. A Petro, de hecho, lo detestan los militares colombianos desde sus épocas de guerrillero y lo detestarían muchísimo más si llega a salir como presidente electo. Pero, además, Petro no tiene los ríos de plata de PDVSA para regalar subsidios, casas y mercados. Subsidios que en Venezuela sí llegaron en algún momento a ser de 30 mil millones de dólares, algo que es completamente ridículo e inimaginable en Colombia. Estamos hablando, de hecho, que Venezuela es el país con las reservas más grandes de petróleo de todo el mundo. No, señores, a mí no me asustan con Gustavo Petro. ¡Viva Colombia! Le llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente.